Muy buenas tardes, muchas gracias a la doctora Gabriela Dutrenit y al foro por la invitación para presentarles a ustedes el resumen de los trabajos de esta comisión, que como ya se anunció, pues fue sobre un trabajo en relación con la evaluación de los proyectos, que en realidad lo que ha tenido el CONACYT hasta ahora son proyectos que les llaman multidisciplinarios, aunque nosotros en la discusión incluimos pues esta discusión eterna sobre interdisciplina y transdisciplina, pero nos concentramos en el trabajo que han realizado las comisiones del CONACYT en los últimos años, desde el 2009, sobre los proyectos multidisciplinarios. En la comisión para realizar esa evaluación sobre la evaluación, entonces por eso le llamamos a esta comisión de evaluación de la evaluación, pues diseñamos un cuestionario para una entrevista que quisimos hacer con los miembros de las comisiones desde el 2009 hasta el 2012 y también entrevistamos al doctor Luis Humberto Favila, el director de investigación científica básica del CONACYT. El cuestionario está disponible en el sitio web del foro, así que si ustedes lo quieren consultar, ahí lo podrán hacer. Y pues en el análisis que hicimos encontramos que los proyectos que reciben estas comisiones de evaluación de proyectos multidisciplinarios básicamente llegan por dos vías, o bien porque el proponente del proyecto indica en su solicitud que se trata de un proyecto multidisciplinario, o bien cuando otras áreas del CONACYT consideran que el proyecto no es disciplinar, no es de su competencia por consiguiente, y entonces lo trasladan, lo envían a este tipo de comisiones para la evaluación de proyectos multidisciplinarios. Pero también ocurre el proceso inverso, que estas comisiones para la evaluación de los proyectos multidisciplinarios pueden enviar, cuando consideran que se trata en realidad de un proyecto disciplinario, a las comisiones usuales. Otro de los problemas que encontramos es que si bien es una… se trata de comisiones cuya tarea es la de realizar una evaluación de proyectos multidisciplinarios, no… a través de las entrevistas nos dimos cuenta que no tenían una concepción clara ni contaban con una definición precisa de lo que se entiende por multidisciplina y de lo que es un proyecto multidisciplinario. Bueno, encontramos también que no conviene tener rangos amplios de evaluación en el sentido de la calificación que se otorga, que otorgan las comisiones evaluadoras, porque varios de los miembros de las comisiones nos manifestaron, por ejemplo, que eran, como todos sabemos, cualquiera que ya está en una comisión de evaluación, que es muy sencillo determinar cuándo un proyecto es muy bueno o cuándo es muy malo, pero si no es ni tan bueno ni tan malo, pues resulta más difícil hacer esa evaluación. Y entonces, consideramos que es conveniente no tener demasiados rangos en este sentido de la calificación que pueden otorgar las comisiones y que conviene… y esta es una de las propuestas que estamos haciendo a partir del trabajo de esta comisión, pues reducir esos rangos de calificaciones. Y además de la importancia de contar con una concepción clara acerca de lo que significa multidisciplina y lo que significa que un proyecto sea multidisciplinario. Como digo, en la comisión nos abocamos a la tarea también de discutir y tratar de dar una definición y una concepción más precisa sobre el concepto de multidisciplina, pero también incluimos a los proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Como todos ustedes saben, se trata de una discusión probablemente eterna entre los mismos miembros de la comisión, de esa comisión de evaluación, pues no estábamos completamente de acuerdo. Cada quien tiene su propia concepción acerca de lo que es cada uno de estos conceptos, multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, pero creemos que sí es importante que el CONACYT al momento de las convocatorias ofrezca una concepción más precisa, pero que también haya elementos para aplicar estas concepciones una vez que se tienen aclaradas. Por otra parte, hicimos también un análisis de los proyectos aprobados desde el 2009 en adelante y de los no aprobados. Y bueno, esto fue un trabajo que nos costó, tuvo ciertas dificultades porque sólo pudimos tener acceso por razones obvias de confidencialidad, etcétera, acceso a la lista de proyectos, a la modalidad, donde se indicaba la modalidad del proyecto, si era de grupo, si era de investigador o si era de un joven investigador, el título del proyecto, el responsable, la institución, el monto solicitado y el monto aprobado, así como en el caso de 2009 la prioridad con la que se aprobó el proyecto y a partir del 2010 hasta el 2012 la calificación que se le otorgó al proyecto. Y aquí encontramos un resultado interesante, y es que los proyectos rechazados tenían los títulos que sugerían que el contenido del proyecto era más multidisciplinario y de hecho algunos de esos proyectos rechazados utilizaban esas palabras en el título, mientras que en el caso de los proyectos aprobados, pues el título no reflejaba tanto que fuera un proyecto multidisciplinario. Y en nuestras conclusiones, pues derivamos algunas propuestas. En primer lugar, que es conveniente modificar la composición de las comisiones de evaluación y los formatos y los enfoques de evaluación. Consideramos que es conveniente ampliar el concepto de multidisciplina al concepto de interdisciplina y de transdisciplina, con todas las dificultades que esto implica, por lo que ya sabemos de que es difícil ponerse de acuerdo acerca del significado de cada uno de estos términos. Creemos que sería conveniente formar un comité ad hoc para la evaluación de estos proyectos y establecer un mecanismo de operación ágil para la selección de los evaluadores. Otra dificultad con la que nos encontramos y vimos que las comisiones han tenido dificultad para identificar evaluadores adecuados para cada uno de los proyectos que se les presentaban. Y que estos mecanismos de operación puedan facilitar a las comisiones la identificación de evaluadores que hayan tenido experiencia en la conducción de proyectos que sean multi, inter o transdisciplinarios. Y contar con una formación amplia, con énfasis, ya sea en las ciencias naturales, en las sociales o en las humanidades, pero que ciertamente tengan esa experiencia en la conducción de este tipo de proyectos. Y finalmente, pues les leo una serie de propuestas con las que concluimos. En primer lugar, recurrir a una serie de criterios que señalamos en el documento, que estará próximamente disponible en la página del foro también. Conformar equipos expertos de las áreas que integran el proyecto, integrar al menos un experto en interdisciplina, nos referimos en las comisiones, crear un espacio de discusión y aclaración de dudas, considerar que los factores de impacto cambian de disciplina a disciplina, y también los factores de impacto cuando se trata de proyectos multi, inter, transdisciplinarios, pues cambian, según el tipo de proyecto de que se trate. Arbitrar los medios para que el propio investigador indique las áreas de conocimiento involucradas en el proyecto, y estimular la modalidad de prepropuestas, que es una modalidad que sabemos que en varios campos ya se ha venido practicando. Diseñar herramientas virtuales para favorecer la comunicación. Incluir palabras clave para buscar a los evaluadores pertinentes, así como explorar sobre su disponibilidad y el ranqueo en la lista de evaluadores. Incluir un rubro en el que el investigador indique por qué considera que su proyecto es de naturaleza multi, inter o transdisciplinar. Revisar qué tipo de publicaciones tiene el evaluador potencial, lo cual serviría para que pueda comprender el marco que plantea el proyecto y por ende proporcionar una evaluación más justa. Y de manera general concluimos con una serie de criterios que consideramos apropiados para la evaluación y para considerar realmente cuando un proyecto es multi, inter o transdisciplinario. Por ejemplo, que el título y el objetivo del proyecto sean indistinguibles. En el título del proyecto debe mostrarse la preocupación principal del problema a resolver y mostrar que se trata de un problema que requiere un enfoque multi, inter o transdisciplinario. Justificar los objetivos, por qué se trata de un problema que requiere ese tipo de enfoque. Y en cuanto a los métodos que se van a utilizar, dejar claro cómo van a interactuar las diferentes disciplinas. Consideramos que esto es una consideración muy importante. Y también establecer claramente cómo se dará la interacción entre los participantes, que deberían de ser de disciplinas distintas. Y finalmente, pues que la bibliografía refleje una búsqueda coherente en los diversos ámbitos de competencia del proyecto. Pues sería todo. Muchas gracias. Gracias.